Estamos a 48 horas de concierto Me está lloviendo, ¡diluvian! Hola ¡Aaah! Todo el día echándome la bronca ¡Lo voy a contar! ¡Lo voy a contar! A ver, hoy es día ¿A dónde está? Está aún cerrado ¡Mírala! ¡Jajaja! A recargar energía ¿Qué es? Tuvérate Tuvérate Good morning, amorditos! Buenos días, son las 8 y media de la mañana Es jueves, estamos a 48 horas del concierto Estoy ya, que me está acostando hasta dormir Y hoy tenemos un ensayo general en Valladolid, ya que en el teatro pues no nos va a dar tiempo, así que nos ponemos las pilas y nos vamos. Os vamos a enseñar toda la verdad de lo que pasa 48 horas antes de nuestro concierto, del 4 de noviembre a las 12 de la mañana en el López de Vega. Estoy que me da algo. Me voy a llevar mi bufanda, mi chaquetón, voy a llevármelo todo bien preparadito, ya que aparte me tengo que cuidar muy bien la voz porque alguien tiene que cantar. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es preparar la mochila con mi maquillaje que siempre me tengo que llevar, ya me conocéis, mi agüita, mis cascos y unas cuantas cosas, ya que hoy nos queda un día muy duro. Bueno, todavía tenemos 2 o 3 horas de camino a Valladolid, así que allá vamos porque llegamos tarde y nos van a rebañar. Karina, ¿cómo está? ¿Estás calentita? Tengo hasta calentadores. Tengo mucho sueño, pero estoy preparada para el ensayo general. Ponte gorro. Otro gorro que tu voz ahora en 2 días. He dormido muy poco. ¡Ey, sí! Y encima está lloviendo, diluviando. ¡Aww! ¡Pobre chico! ¡Chanel, los vas a echar de menos! Mira, José, igualmente simpático. ¿Y la gafa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si está lloviendo. ¡Para que esté chulo, llévatela! ¿Vas a lloviéndose? ¿Qué tal te sientas? ¡Ay, yo tengo paraguas! Yo, mira, me siento la verdad que nerviosa. Ayer por la noche me costó dormirme un motor. Y mira que me tomé una manzanilla y todo. Pero me costó dormirme. Pero ya estoy bien. ¡Ay, estoy descansada! He dormido bastante para hoy. Estar a topa, así que ¡nos vamos! Besito a Chanel. ¡Chanel! ¡Qué guay, Chanel! ¡Me dormí, me pulé! ¡Sí, eres lo mejor! ¡Tú sabes que eres lo mejor, verdad! No paren, mirad. ¿Qué más agarritas antes de canse? A tú, Chanel, tú no puedes ir. Te prohíben. Se lo prohíben. ¡A miau! ¡Vámonos! Y esto es panorama de hoy. Tú no tienes más ropa. Tú te tienes que poner mi sudadera, ¿no? Es que para tener 500 sudaderas. Y se pone la mía. Porque me queda mejor que a ti. Es para hacerte un favor. No, porque te gusta mi ropa más que la tuya. Que es diferente. No, me gusta estas sudaderas, ¿verdad? ¡Tania! Aquí tenemos a Nico. ¡Buenas! Nico y Karina con su tostada. ¡Venga! Estamos cansados. ¿Cómo va a preparación para el concierto? ¿Preparados? Maravilloso. Nos sale todo de maravilloso. Lo llevamos todo perfecto. Pues para ir calentando, coger las maletas y meterla en el coche. ¡Verdad! Después de meses de trabajo, por fin os podemos anunciar el lanzamiento del nuevo disco Crash, que da nombre a una colección llena de novedades. Disco Crash con 12 canciones, póster a dos caras y librito con 32 páginas. Sudadera, funda cojín, libreta a cuatro, bolso de tela, dos tazas diferentes, Manta XXL y colgante de plata de ley. Desde que me viste, tu mundo cambió, porque ahora todo gira a mi alrededor. Aunque no quisiste, robé tu corazón y un DM a mi instant llegó. Yo soy tu crack. Ya disponible en preventa con un 10% de descuento. Recíbelo el 15 de diciembre. Unidades muy limitadas. Disponible solo en www.karinaymarina.com El turbo del coche parece que ha dicho, me voy. Y nos vamos a Valladolid. Y voy a tope y voy a 60. Nada más. No, 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 no. Nos vamos a morir. No, 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 no. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Hacemos en medio de la carretera. Llobiendo. Llobiendo. Lo tenemos todo hoy. Mira que es simpático. Mira José, que llegamos a Valladolid. Sí, claro que llegamos. O no. Tarde, pero llegamos. Hemos llegado aquí. Llegamos. Tarde. Tarde. Oye. A todas las cordones de vivo. Directo para Eurovisión. ¡Venga! Y aquí Chony con unas narices de oreja de oreja. La verdad que sí es muy tranquilo. ¿Ah, sí? Está todo muy preparado. Y aquí nuestra escalera. Aquí es la escalera. Hola, ¿qué tal? Todo el día echándome la bronca, de verdad, es cierta. Cuidando que Karina va a probar por primera vez. ¿Te parece bonito reír de una persona? Es que... Ay, qué cantina es ella. Ella, mira cómo la tengo yo. Ella lo quiere ver todo, ya. Y es como, esto es un proceso. Esto es muy lento. Mira. El baile de gusano. Lo estoy profesionando. Sí, pues todavía, para el 4 de noviembre no estamos. Joder. Lo mismo, el día 2 tenemos otra posibilidad. Suerte. Nunca imaginé tu forma de bailarme. Porque a mis espaldas me engañaste. Karina, ¿quieres quitarte los INEAR si se te caen? ¿Qué? Tienes la voz también monitores. Si te quieres quitar los INEAR, quítatelos. Mira si tienes referencia. Vale. Sí. 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 y un cabecero un ensayo general ensayo general que quieres hacer la cuerda esta me va a poner del nervio porque me lo tienen que enganchar aquí porque va a ser un show gaby es un pedorro no para de tirarse el pedo se le da pedos todo el rato el gael se sabe lo voy a contar a mi esta todo el retorno un guarro el musculo piramidal lo tiene un poco mal porque hace contemporáneo entonces se echa una crema de estas de calor para el musculo que pasa que se le relaja todo y se le esta sentado y hace sabes lo que me acabo de contar Manuka entra al baño y como que cuéntalo ha dicho que se ha tirado un pedo que nunca habias hecho yo he escuchado un pedo de gael pero no huele no huele muy bien no huele y el huele osea soy real pero esta esta mintiendo pero aqui el unico que se ha tirado un pedo en la cara de ellos se le escapa pero en la cara no no este hombre se ha tirado como 50 pedos en una hora chicos esta mas enrollado esto no es el circulo y yo le he puesto sal en la cama porque se va a hacer en bucle no es el circulo amor pero no ubicatex que estamos a un 12 de concierto esta persona no tiene ni idea osea despedido a ver quien se equivoca maomero venga ya silencio subito por favor yo lleé como siempre con su simpatía natural que tiene y tu me sacas esto y la gente luego me odia amorcito no me odie yo quiero mucho no es verdad yo si que os quiero lo mio es amor verdadero es que si no me pongo asi aqui no me hace caso nadie yo no te hago caso di la verdad mira la camara y di que yo no te hago caso no me hace caso espero ver unos outfits en el concierto yo no digo nada y lo digas todo lo digas lo digas lo digas ay 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 a ver como tiene todo yo les lo has hecho tú digo hoy es el día hoy es el gran día estoy aquí preparando mi maletita y despertar mi casa y son las 7 04 y allá por eso quita el pelo como tiene todo esto la nena momentos antes de entrar al concierto y entonces vamos a poner un café qué tal artistas va a dar concierto preparado todo lo que comen era que comete vamos a dudar la tele para ver lo que pasa y todo lo que cabe nada y gracias a todos los amortitos que vais a venir de Madrid os quiero mucho a mi equipo para hacer esto posible y nada estoy muy ilusional en el futuro estoy de los nervios y ya estoy bien de las palmas ay que muñas a ver yo no me gusta muy mal ya pero si son bonitas ay es de mano las mías son las más vale y aquí tenemos el piano que hay que sacar aquí nuestros bailarines guapos mirale ay mamá por detrás de verdad ha sido un paso esto vale pero hay que tener cuidado y estamos montando cosas el piano nuestros cubos de bailarines montamos nuestras luces un montón de gente preparando toda esta maravilla limpieza hola 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 nuestro cubo todavía montar tenemos una hora para empezar este hombre especialista es todo el guía con cables todo jajaja ahí es nuestro equipo técnico trabajan aquí más de 60 personas el mundo trabaja menos Nacho que está dando vuelta aquí como un sumerche y y y y y y y Vamos a recargar energías. Ahí va, sí me gusta. Mira, ¿cómo corra? Ya no puedo hacer hoy botacones. Mira, José Serón. Vale, aquí tenemos ya más avanzado. En un tal fotocol, qué guapo. Está bien para entrar. José Serón, ¿tienes algo que decir? Estoy muy contento porque va a salir todo espectacular. Estoy muy tranquilo. No estás tranquilo. Claro, yo estoy tranquilo. ¿Estás confiado? Estoy tranquilísimo. Ya tenemos cosas de helloween. Bueno, aquí ya me superece otra cosa. Vamos a poner aquí la pantalla. Aquí ya estamos. Dos horas antes de Chuy, esta gente aquí es como... No, no, sin vestir ni nada. Y estamos en un último predio de preparativos. ¿Cómo está? Perfecto, ya me estaría retocando, ya por favor. Por si hay algún fallo de maquillaje, que no lo haya. A ver... Qué guapa. Bien. Está preciosa. ¿Cómo estás, Manu? Bien. ¿Cómo estás tu espalda? Bueno, mejor, me estoy echando muchas gemas. Vamos. Te... Te... ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Atención! Estas navidades podrás disfrutar Del último show de Karina y Marina En Sevilla Una edición especial de Team Power Nunca antes vista Date prisa Y no te quedes sin tu entrada ¡Este te para el tecordio!